Dicen que en la vecindad Porque todo el mundo está con la maldecida gripe Achucha la de aquí al lado Ante noche se quejaba que por la noche le daba Viebre de cuarenta grados que por la noche le daba Viebre de cuarenta grados Achucha mamá, achuchita mamá Y de noche mamá, y de día mamá Y de noche le sube, y de día le baja Y la fiebre de chucha, que le sube y le baja Achucha mamá, achuchita mamá Achucha mamá, achuchita mamá También el señor te alado Se levanta a medianoche porque chucha grita voces Que la fiebre no ha cesado, que la fiebre le ha subido Ay, me ha subido más de grado Achucha mamá, achuchita mamá Y de noche mamá, y de día mamá Y de noche le sube, y de día le baja Y la fiebre de chucha, que le sube y le baja Achucha mamá, achucha mamá Que avance el doctor Menicilina con chucha Que le ponga del termómetro a chucha Otro termómetro más corto, ese no le sirve a chucha Se tragó el termómetro chucha Adiós chuchita Se enfrió chucha Se murió chucha Y me quedé viudo sin chucha La mejor chucha de todas Adiós chuchita Trajeron el ataúd para chucha La metieron en el ataúd Clavaron a Chucha y se llevan a Chucha, adiós Chucha Yo tengo muchos recuerdos de Chucha, la peluca de Chucha y el ojo de vidrio de Chucha Adiós Chucha, aquí todo huele a Chucha en la cara, a Chucha mamá A Chucha le gustaba comer jambel y salami y boloni Y cuando estaba de atentito, le metía su salchichón de Puerto Rico del Prado del que pica Adiós Chucha, a Chucha mamá, a Chuchita mamá, a Chucha mamá, a Chucha mamá